Hola, hola, bendiciones a todos mis hermanos y amigos, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Aquí nos encontramos en casa, Producciones Elion, presentando lo que es teclados Yamaha PSR-SX 700, 900 y la 600 también tenemos. Aquí está, miren. Si quieres comprar instrumentos, aquí estamos, Producciones Elion, Confianza, tenemos buenas reseñas, no tenemos ninguna queja de los hermanos y amigos que nos compran. Ahí está, miren. Ahí están los teclados. También tenemos samples y estilos profesionales. Aquí está Yamaha PSR-SX 225 también. Tenemos transformadores originales de Yamaha. Ahí está. Ya también tenemos samples y estilos que estamos programando recién. A ver, pueden escucharlo por aquí. Ahí está. Ahí está, amigos, hermanos. La Vida de 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 la Vida. Música Cuando usted pida su teclado Le vamos a mandar Bien zampeado Nos encontramos en Lima Rimac Alcazar Ya así que Tomen nota Número de celular 937-005-480 Ese es mi número personal Wilder Obregón Poma Así que no dejes Pasar por alto Estos instrumentos Ya tienen que estar en tus manos Bendiciones Bendiciones Compartan este Video Que será de mucha bendición Música 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 Música